El presidente del gobierno anuncia que el acuerdo de amnistía es inminente y que habrá más garantías para Puigdemont. Pedro Sánchez confía en la amnistía como elemento redentor de su gobierno, conseguido que el fugado y otros compañeros de delitos queden limpios, el presidente cree tener con esa amnistía garantizada su continuidad. Así era la teoría, hasta que llegó el caso Coldo, un chapapote que se extiende por ministerios, gobiernos autonómicos y que tigna decisiones del Consejo de Ministros relacionadas, por ejemplo, que les digo yo, con ERE Europa. Tiene razón el gobierno en pensar que la amnistía le brinda los apoyos que necesitan para seguir gobernando. Pero el caso Coldo tiene sus peligros, porque no es la primera vez en España que un caso de corrupción hace caer un gobierno. Sánchez lo sabe bien porque así llegó él a la presidencia del gobierno.